Bueno, ¿cómo lo llevamos, eh? ¡Aún puede ser rico! ¡Me cago un dios! Sí señor, eh, la primera vez aquí, muchas ganas Después de 20 horas de putos vuelos de mierda Hemos pisado el puto estado americano de los putos gringos Pero acá andamos, eh, había... merece la pena, eh Merecía la pena, ¿no, poca? Bueno, como dicen allá, ¿cómo están ustedes? Salud, bienvenidos, bienvenidos, joder Todo es posible que permanece un problema social ¡Vamos! 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 Piscito daging a mi palestra de a meanes Consuo todo y se unenamiento cercano Que chiaras en elpie alintégrino ¡Dr. Tez dos a quelqu' ¡Tú perdón a mi�! ¡Bueno a mi josé! ¡Y adolescente de nieve! No tanta ch Con chich' automobile y libertad Soledcos de fe ¡Y flash globalization! Si quieres amover, no sabes libertad Un saludo es bien te dar, y no estás Un saludo es bien te darожал Un saludo es bien, pero no estás Un saludo es bien, pero no estás Si quieres amover, no estás No estás ¡Gracias!